Hola, hola, amigos, amigas, ¿cómo están? Filippo Beltrán, un placer saludarles desde el centro del país. Estamos aquí en lo que será esta maqueta, ya está prácticamente terminada esta maqueta, los 500 años del México, Tenochtitlán. Vean qué chulada, vamos a hacer un zoom. Vean qué bonito se ve todo esto. Bueno, preferí grabarles este videíto porque si lo hacemos en tiempo real, lamentablemente lo que sucede a veces es que se corta la señal. Pero estamos aquí con toda la actitud. Y bueno, aquí están los amigos de Shalom Vladimir, nuestros amigos de Mario Noticias, Elite TV, Neza Palmundo, Polo Puga anda por acá también, fíjense que andan platicando. Y mientras, pues aquí están los oficiales, están haciendo el resguardo de lo que se da esta exposición el día viernes arranca. Y ahí te voy a contar un poquito lo que ha dicho la misma Secretaría de Cultura. En el año 54, durante el gobierno de Moctezuma y Huicamina. Moctezuma y Huicamina gobernó desde 1428, no, perdón, desde 1440, 1469. Ese fue Moctezuma y Huicamina. De hecho, la cuarta etapa es la que mejor se conserva. E inclusive se encontró un disco que traía la inscripción grabada por el Chauquil. Por el Chauquil, la vieja de la luna. Bueno, aquí podemos ver el encendido. Este será el espectáculo que ustedes podrán ver todos los días. Y es bien importante que la gente también conozca todo lo que tiene que ver con el Templo Mayor en Zócalo Capitalino. Bueno, si se fijan aquí, lo que podemos observar es que los trabajos todavía continúan. De este lado estamos viendo una estructura que se colocó el día de hoy. Y bueno, todo esto también tiene que ver con la gestión de la Secretaría de Cultura, que ya comenzó a instalar esto desde hace algunos días, para conmemorar los 500 años de la resistencia indígena en México-Tenochtitlán. Como todos saben, a través de las redes sociales de la misma Secretaría, del gobierno de la Ciudad de México, incluso de Claudia Scheman, pues han compartido estas imágenes que han sido un punto de atracción y también un punto de crítica de la oposición. Hemos visto también que ha venido gente a criticar, pues que eso representa un gasto. Realmente es algo muy bonito, es algo que no se puede comparar con las telas de luz. Son cosas muy distintas. ¿Y cuándo se va a inaugurar esto? Seguramente es la pregunta que todos ustedes tienen. De acuerdo a la información de la Secretaría de Cultura, anunció que esta maqueta podrá ser visitada ya para el público a partir del próximo 13 de agosto y hasta el 1 de septiembre. La jefa de gobierno también detalló que la maqueta del Templo Mayor tiene una altura de 14 metros, aquí podemos observar, y es prácticamente una réplica de lo que está atrás, justo a un lado de la catedral, en lo que en su tiempo fue el Templo Mayor, para que se den una idea de la magnitud. Ya se hizo tendencia también esto como algo de los Thundercats. Ya saben que también por ahí la gente es bromista en Internet. Y quiero también que hagamos un pequeño paneo para que podamos observar que no únicamente se enciende la pirámide, sino también la parte de los edificios. Aquí podemos ver algunos edificios iluminados, y también un gran trabajo de parte de toda la gente que colabora para Claudia Sheinbaum. Todo se ve maravilloso. Vean qué maravilla. Entonces vamos a regalar también este paneito. Muy importante mencionar que Palacio Nacional luce espléndido en la parte de atrás. Ahí podemos ver. Y bueno, ahorita vamos a hacer también unas tomitas para que se pueda visualizar todo lo demás. Bueno, esa es la maqueta del Huay Teokali, del Templo Mayor. 14 metros de altura, amigos y amigas, como les comenté hace ratito, celebrando los 500 años de resistencia indígena. Y ahorita vamos a también a entrevistar a la gente para ver qué piensa, si les gusta, qué representa para ellos. Como les comento, 500 años, ahora le llaman de la resistencia en México. Y ahorita vamos a platicar también con canales amigos. Chicos, ustedes que son muy cultos, ¿cómo se sienten el día de hoy estar aquí con nosotros? Este, oye, explíquenme, ¿qué es eso, chicos? Por favor, ustedes que saben todo. La Coyolxauqui. ¿La qué? La Coyolxauqui. Hoy la vi en el aeropuerto, Felipe Ángeles. Está en uno de los baños, está increíble. Cuéntenos un poquito de la historia, ¿qué saben de la representación de la Coyolxauqui, de todo lo que está pasando el día de hoy? Bien, bueno, pues para empezar, queremos comentarles de que la Coyolxauqui era la hermana mayor de Wichilopochtli y también tenía 4.000 hermanos más, que eran los Senson Wichinahua, como se les conocía. Pero al inicio, bueno, pues la Coyolxauqui era la hermana mayor. ¿Cómo se pronuncia Coyolxauqui? Coyolxauqui. ¿Qué significa eso? Coyolxauqui quiere decir diosa de la luna. Era la diosa de la luna. Tiene que hablar en el micrófono, chicos, para que nos cuenten y que inviten también a su canal ahorita. Sí, Jalalo, fuerte, fuerte. Gracias, pues Coyolxauqui. Coyolxauqui, así es. Ese era el nombre de la diosa de la luna. Como lo comenta mi hermano Shaddai, ella era la hermana mayor de Wichilopochtli. Ok. Ella, pues, cuenta una... Hay una historia que cuenta acerca de ella y el nacimiento de Wichilopochtli, al cual, pues, con tu permiso, amigo Filipo, la voy a contar. Venga. Bueno, pues, cuenta la leyenda que estaba la diosa de la tierra, Coatlicue, barriendo en el cerro de Coatepec, cuando se enteró que... Bueno, estaba barriendo porque estaba haciendo penitencia y entonces se encontró con una bola de plumas y como eran muy bonitas, pues, ella decidió guardarlas y se las guardó en el pecho. Entonces, allí las mantuvo y después de que terminó de barrer, cuando intentó buscar las plumas, pues, ya no estaban y ella había quedado embarazada. Se enteró de esto la diosa de la luna, Coyolxauqui, la cual era la hija mayor de Coatlicue. Y ella, pues, se enojó bastante porque este embarazo no era algo natural, era algo como... visto como algo... Algo malo, algo profano, exactamente. Entonces, ella convenció a sus hermanos, quienes son las estrellas, los Sansón Wisnawak, que se cuenta que era cuatro mil, a que se levantaran en armas en contra de su madre, la diosa de la tierra. Entonces, pues, Coatlicue se encontraba muy angustiada, se encontraba muy alterada, porque, pues, iban a terminar con ella. Pero Wicilloporsli, desde el vientre de su madre, le dijo, no temas, no hay ningún problema, yo te voy a defender, yo te voy a proteger. Entonces, cuando llegó Coyolxauqui con sus cuatrocientos hermanos, pues, nació el dios Wicilloporsli. Se dice que es el dios del sol, pero, en realidad, lo muestran en la historia que sale con sus brazos de azul. No sé si tú has visto, por ejemplo, Filipo, que un amanecer es cuando sale el sol de la tierra. Entonces, parece como si el sol estuviera saliendo de la tierra, literalmente, como si estuvieran naciendo, con los brazos de azul, como representando el cielo. Un lanzadardos de turquesa que era como para estar listo para la batalla, así como un escudo de plumas de águila, como diciendo que ya estaba listo para la batalla contra Coyolxauqui y contra sus hermanos. Y así fue. Entonces, Wicilloporsli tenía la espada llamada Xuscoatl, que era una serpiente de fuego, y con ella, decapitó a su hermana, a la diosa de la luna. Y cuando fue cayendo del cerro de Coatepec, se dice que se desmembró en cuatro partes, que son los dos brazos y las dos piernas. Pero esto también simboliza las cuatro fases de la luna. La luna llena, la luna menguante, la luna creciente y la luna nueva, la luna llena, la luna nueva. Y después, pues, Wicilloporsli fue a perseguir a las 400 estrellas, a los en Sonwisnawak, y ellas se fueron hacia el sur. Ese es el ciclo. Ese es el ciclo que se repite siempre. Es Wicilloporsli naciendo como el sol, persiguiendo a la luna y a las estrellas. Y así es como se forma el día y la noche. Esa es la historia del nacimiento del dios Wicilloporsli. Y, bueno, también les queremos comentar que ya aquí, en el año de 1976, fue cuando se encontró la Coyolxauqui. Y cuando se encuentra, la encuentra la compañía de luz y fuerza que iban a hacer unos trabajos eléctricos. Y es entonces cuando ven una piedra que era bastante grande, entonces ellos le avisan a su jefe, al director de la luz y fuerza. Entonces, pues ellos no sabían qué era eso, entonces la apartaron y le avisaron al director del INA, si no más recuerdo, no, del Museo de Antropología. Entonces, el Museo de Antropología estaba dormido porque eso fue en la madrugada, entonces se quedó así como, ¿qué? ¿qué? ¿qué me están diciendo? ¿cómo? No, no, no entiendo qué me están diciendo, ¿saben qué? Llámenme luego. Pero entonces los trabajadores de luz le estaban diciendo, ¿saben qué? Esto es algo muy importante, encontramos una piedra que podría ser algo, una piedra como prehispánica, una piedra valiosa, una piedra prehispánica. Entonces, fue hasta el día siguiente en donde ya el director del Museo de Antropología, pues, él no se imaginaba que fuera algo tan enorme, algo tan maravilloso, algo tan pesado, exactamente. Por un tiempo la tuvieron recargada en donde está el Museo del Templo Mayor. No, la catedral. No, esa es el, esa es el, la pirámide, digo, el calendario azteca, el calendario del sol, también estaba recargado en una de las torres de la catedral, de este lado. ¿Del lado izquierdo? Ajá, del lado izquierdo, justo ahí estaba. Pero al final, bueno, pues ya se tomó la Coyolxauqui y fue llevada al Museo de Antropología. Cuéntame la historia del Templo Mayor. Sí, de hecho también la historia del Templo Mayor. Cuando llegaron aquí los mexicas a Tenochtitlán, Acama Pistli empezó a crear el Templo Mayor. Pero el Templo Mayor es como una matrioshka. Para los que no sepan que es una matrioshka, es como una matrioshka rusa, que es una muñeca grande que tiene dentro una muñeca mediana y más chiquitas y más chiquitas hasta que llega simplemente un palito. Entonces era algo parecido. No era completamente igual, pero algo parecido. pero en vez de eso con templos, con etapas, así era como se le conocía. Digamos que esto fue lo que vio Hernán Cortés cuando llegó a Tenochtitlán. Eso fue lo que vio. Pero Hernán Cortés no sabía de que dentro de este templo, de esta séptima etapa, porque eran siete etapas, abajo había una sexta etapa que era prácticamente igual, pero es más pequeña, una quinta etapa y así hasta llegar a la primera etapa. De hecho, la primera etapa estaba completamente destruida en la actualidad y las que eran más, cuando se hicieron las excavaciones del Museo del Templo Mayor, ya estaba destruida por lo que la pudieron haber construido con un material perecedero y ellos las construían, las etapas, con una cobertura de estuco. Bueno, les voy a contar la segunda etapa cómo fue construida. Esta segunda etapa fue hecha entre el año 1390 y 1428. No se tiene un registro claro de en qué año pudo haber sido construida. Lo único que se encontraron los, bueno, al hacer las excavaciones es un glifo que se encontraba en uno de los escalones de una piedra de sacrificios que se encontraba para el dios Huishilopoztli. bueno, pues marcaba el año 1390. Entonces, se calcula que fue entre el año 1390 que se encontró el glifo y el año 1428 que fue durante el gobierno o, sí, podemos decirlo así, el gobierno del siguiente Huytlatuani, así es, quien era Iscoatl. Aquí, en vez de conocérsele como rey o emperador o como rey como se les conocía en España, como Carlos V o todos esos reyes, aquí se les decía Huytlatuani y muchas personas no saben cuál es la diferencia entre aztecas y mexicas, son lo mismo, son el mismo pueblo solo que en diferentes tiempos. cuando estaban en Aztlán el lugar de las garzas o el lugar de la blancura como también se le conoce según el Códice Boturini ellos estaban ahí en Aztlán el lugar de las garzas y ahí se les conocían como aztecas a los mexicas y ya fue cuando empezaron a partir como les dijo Huichilopoztli en forma de ave en forma de un colibrí porque era de un colibrí izquierdo así es como se le conoce a Huichilopoztli miren ya están iluminando aquí están ya iluminando todo que bonito los palacios de gobierno wow que bonito con los colores verde, blanco y rojo estos son los palacios de gobernación o sea las casas de los cabildos como se les conocía durante el virreinato y allá está el portal de mercaderes en donde arriba también nos subimos a la cocina central vayan a ver ese video de nuestro amigo Filipo Beltrán así es bien exactamente como menciona mi hermano vayan a ver ese video esto muy bueno cuando fuimos a la cocina central pero bueno siguiendo les contando con este tema ellos cuando Huichilopoztli en forma de un colibrí porque su nombre quiere decir Huichilopoztli colibrí izquierdo o colibrí opuesto entonces él les empezó a decir Tiwi Tiwi que quería decir nos vamos nos vamos esto según el códice Boturini y así fue cuando empezaron a partir los aztecas junto con otros siete barrios que eran los chalcas los chalcas los matlatzincas los chichimecas también eran los tepanecas ajá los huejotzincas y los malinalcas y los malinalcas entonces también estaban los los este los chalchimilcas los chalchimilcas así es entonces empezaron a partir estos siete pueblos junto con los mexicas para buscar la tierra prometida y como se les conoce como mexicas bueno después el códice Boturini cuenta de que se les conoce como mexicas a los al lugar porque se dice que ellos cometieron la primera ofrenda a Huichilopoztli porque según cayeron cuatro seres lunares cuatro seres lunares tres eran hombres y uno era una mujer entonces bueno pues ofrendaron a esas personas que cayeron en espinas y ahí mismo pues los los eliminaron y se los ofrendaron al dios del sol como se le conocía o al sol como se le conocía Huichilopoztli entonces ahí Huichilopoztli les dio el arco y la flecha y les dijo saben que ustedes ya no se van a llamar ya no se van a llamar aztecas sino que esta vez se van a llamar mexicas y así fue como se les conoce como mexicas a los aztecas yo sabía que si les preguntaba ustedes me iban a contar toda la historia esto se estrena el viernes chicos y seguramente vamos a hacer una pausita aquí para que la gente los conozca cuando llegué y vi a los chicos Shalom dije ellos me van a contar todo entonces si quieren conocer más de toda esta historia mexica azteca dependiendo del tiempo pues vayan a su canal por favor díganme donde pueden encontrar la gente si nos pueden encontrar en el canal de Shalom Vladimir y también 4OT la nueva generación muy bien chicos les parece bien que despidamos invitar a la gente que se venga desde el viernes y hasta el primero de septiembre porque eso va a estar muy bonito iluminado por la noche por supuesto y pues estaremos al pendiente la Secretaría de Cultura lo que nos esté brindando estos días y también la misma jefa de gobierno me imagino que va a haber una inauguración machuchona como debe de ser y que ardan los fachos obviamente porque nada les parece ¿verdad? fuerte abrazo no pasenla bonito y recuerden que un México informado siempre es un México mejor a la próxima chau 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 jajaja